Hola, hola mi gente, soy Guillermo Blanco y quiero contarles que en el festival de cine Smart Films de este año yo voy a ser parte del jurado en la categoría juvenil, así que envíen todos sus cortos, todos sus videos y por favor, mucha creatividad, mucha, mucha creatividad. Chao.